Hola, muy buenas a todos. Seguimos aquí en el RACEFEST 2024 y aquí tenemos por aquí a Castor, Fantova. Castor, ¿qué tal? Muy bien. Ya tenía ganas yo de conocerte personalmente. Bueno, nos conocíamos de mucho antes, pero por otros temas. Y luego, bueno, ya sabes que Castor, si empiezo aquí a decir de cuántas veces has ganado el campeonato de España de bola acrobática... Piloto acrobático. Piloto acrobático, lo dejamos así. Pero hay una faceta que es por lo que estoy aquí con él, porque ya sabéis, todos conocemos la historia de Castor, Fantova, todos conocemos cuál ha sido su trayectoria profesional, ingeniero, es piloto comercial, sobre todo pertenece a mi familia, que yo siempre lo digo, a la familia de trabajos aéreos. Y ahora mismo estáis con una escuela que se dedica a, ya sabéis que, sobre todo, bueno, los que sois maestrnicos y sois profesionales, ya sabéis toda esta formación que tenemos que hacer de lo que son posiciones anormales, ¿no? Lo que es el UPRT, el UPSET y todo. Y claro, para todo esto que son recobrar maniobras en posición anormal, pues qué mejor que un piloto acrobático, ¿no? En teoría sí, en teoría sí. Y de así estamos impartiendo toda la formación UPRT a Titán y a Gromontiar, que digamos que es el Titán portugués. ¿Y por qué la estamos impartiendo? Pues porque un viejo conocido nuestro, Moncho Tomás, decidió, y eso es lo que hacía falta en trabajos aéreos, en extinción de incendios. A ver, Moncho, además de ser mi primer instructor acrobático y ser, creo que es el piloto que tiene más horas de AT, si no es del mundo o cerca anda, o sea, es un auténtico fenómeno, lleva toda la vida con el AT. Sí, debe estar por ahí con algún piloto de trabajos aéreos. Si no me equivoco, Fernando fue de los primeros que trajo el Airtractor. Sí, correcto, correcto, correcto. Entonces, Moncho decidió que a sus pilotos les hacía falta eso. Habló con la empresa, lo organizó y llevamos ya tres años dándole la formación UPRT aplicada, y generalmente la doy yo o la da Paula Ansoleaga, mi socio, que los dos hemos estado en extinción de incendios. Entonces, lo intentamos adaptar lo más posible a lo que ellos pueden sentir, pueden necesitar, ¿no? Oye, qué pena no haber tenido esta formación, porque, bueno, yo soy un poco más viejo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando me formé en el tema de extinción de incendios, yo volé el Thrust Commander, ¿vale? Que era una derivación del Thrust Commander, pero la formación que tuve, terrorífica. No me lo cuentes. Te subían, palmada en la espalda, y para allá vas, y ves aquel barril, le pegas con el agua, ¿no? Eso es. Y yo pensando en todo esto, porque yo creo que todo esto, sobre todo este tipo de formación, es muy necesaria en trabajos aéreos. Pero yo me acuerdo, posiciones anormales, cuando echabas la descarga o no trimabas bien, ¿te acuerdas? Es que si uno trimabas bien, se te ponía el avión mirando este, o sea, yo creo que debía ser obligatorio, ¿no? O sea, tener una formación específica, sobre todo, situaciones que se puede presentar el piloto de extinción de incendios, a la hora de echar una descarga, o imagínate la descarga mirando, o no te sale la descarga cuando vas a librar un perro, que ya sabes que es una mala costumbre que teníamos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo lo que te puedo contar es, al final cada uno hemos ido desarrollando nuestra propia... Antes de nada, si nos están escuchando profesionales de la extinción, yo solo he hecho tres campañas, o sea, que he conocido el Dromader, me enamoré de ese avión, y luego dos odiando el Air Tractor terrestre. Pero bueno, se hacía el trabajo, ¿no? El Dromader es un clásico. Una maravilla, se podían hacer unas cosas con ella fantástica. Era polaco, ¿no? Sí, señor. Y cuando andamos metros, kilómetros... Claro. Cuando lo llevaba con kilómetros... Pero es que en acrobacia llevamos todo en metros y kilómetros por hora. Ah, sí. Claro, hombre. La caja es de mil por mil, hay que tener todo en metros. Ah, vale, vale. Nudos, ¿qué son eso? Eso por los zapatos. ¡Qué vulgaridad! Exacto. Total. El... Te estaba hablando del... Sí, estábamos hablando de todo el tema de la necesidad de formación. Sí. Correcto. Entonces, cada uno hemos ido desarrollando nuestra propia técnica para salir de las cosas. Como os decía antes, al final en aviación general la autoformación es lo correcto. La obligación. Yo siempre me pongo un poco de uñas en cuanto oigo de obligación. ¿Por qué? Porque estoy viendo en la aviación comercial cómo nos avasallan y cada vez tenemos un curso más que hacer. Un curso más que hacer. El último, un curso de ciberseguridad. A ver. ¿Sabes? Es ya... Ya estás rozando lo absurdo, ¿no? Ciberseguridad, SMS, el tal. Oiga, yo lo que quiero es operar de una manera segura. Quiero que sea resiliente. No toquemos los temas sexuales. Bueno. Sí. Total. Al final, cada uno hemos desarrollado un poco nuestra salida. Sí. A mí lo que me gusta del planteamiento de Moncho, del planteamiento de Titán, es que no era obligatorio para ellos. Y él se lo dio a los pilotos. Sí. En una forma proactiva. Proactiva. Correcto. Entonces, te puedo decir que el 90% de los pilotos con los que he volado lo han disfrutado como enanos y, de hecho, ya tenemos tres que se han convertido en pilotos acrobáticos. Ah, ¿sí? Sí. Son pilotos de extinción y ahora pilotos acrobáticos. O sea, que sirve para alimentar la cantera de... Claro. No, muy bien. Eso es carnaza para los peces. No, pero está muy bien porque si no llegas a ser por este tipo de cosas, muy probablemente quién iba a coger vuestro relevo, si alguna vez hay que cogeros el relevo. Yo muchas veces lo digo cuando solicitamos a ESA el poder impartir el aerobatic rating al responsable de licencias. Yo lo que le dije es, el UPRT a mí realmente no me interesaba en aquel momento nada. El UPRT lo hacíamos primero para marcar los estándares del sector porque, si no, ¿en qué íbamos a caer? En lo que es el sector ahora. ¡Ay! 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 ¡Fuera! Fuera. Fuera. No, nosotros lo íbamos a hacer, no como decía la norma, sino como decían los AMCs. O sea, más. Claro, porque te he oído que utilizáis aviones acrobáticos. ¡Claro! ¿Cuál es la performance y la resistencia? O sea, ¿cuánta más? Claro. Yo le puedo dejar a un alumno que se equivoque tanto que me vaya a 7 a 8 Gs negativos. ¡Me da igual! Yo se lo voy a poder sacar y me interesa que llegue a una situación en la que digo, me maté. ¿Ves? Se lo voy a decir, ¿ves? De esta manera no hubieras salido. Sí, sí. Ahora sabes de dónde partes. Ajá. Sí, sí. Es muy importante. Aparte del paracaídas, aparte de que sean instructores que sepan cómo se lleva un avión comercial, un avión de extinción de incendios, un avión de agrícola, un avión de rastre de cartel, que ya no hay, ya no hay. Sí. Que son como los oficios, el espartero, el... Eso ya se acabó, ¿no? Yo siempre digo que los últimos aviadores están en trabajo. Sí. Entonces, al final, lo que te digo, nosotros nos hemos formado por nuestra cuenta y esa idea de forzar el que los cursos sean obligatorios, quizás estoy más en el lado de que las empresas tecnifiquen a sus trabajadores de una manera, como decías, proactiva, ¿no? O sea, vamos a adelantarnos un poco al tiempo. Ah, el UPRT lo van a tener, ¿lo necesitarán o nos lo encontrarán dentro de X tiempo? Lo vais a tener a partir de ya. Y lo vais a tener específico. Y se desarrolla un programa específico de UPRT para extinción de incendios. Con figuras, por ejemplo, ¿cuál es lo peor que te puede pasar una descarga? Que te encuentres boca abajo, pegado al terreno. Lo que le llamamos el no blue. Sí. No hay nada más desagradable en un avión que no ver cielo. Porque suele ser lo último que ves. Sí, sí. Se me va un poco la mente, ¿sabes? Algunos accidentes. Entonces... Me he quedado así como un poco, digo, joder. Entonces, hacemos incluso... Llevamos esta, que es la terrible maniobra de los aviones. Es verdad que son mucho más pesados darle la vuelta. Es difícil. Pero nosotros simulamos en un valle el quedarte en una posición anormal en la que no ves el cielo. Y tienes que reaccionar de una manera lo más rápida posible. Que es lo que te va a dar esto. Entonces, un programa adaptado a esto. Eso puede salvarlo. Con que salve a un piloto una vez. Hay pilotos también profesionales que dicen, hombre, esto es que con este avión la cosa va muy rápida. Con el nuestro no. Ya, pero tienes una opción. Sabes cómo tienes que reaccionar. Si no tenías salida, no la vas a tener de ninguna manera. Pero si queda un mínimo resquicio de salida y sabes por dónde ir, con que te salve el culo, ya está. Totalmente. Qué buena frase era de salvar el culo. A mí Fernández me decía, siente el culo, Eduardo, siente el culo. Pues por ahí va. Oye, y habéis creado una empresa que se dedica exclusivamente a este tipo de formación tan específica. Sí. Cuéntanos, porque estáis asociados a una ATO. Sí. Eso también te he oído. Hay dos opciones. Hay la opción de desarrollar nuestra propia ATO o asociarnos con otra para que todo lo que es la cuestión burocrática, que ellos la controlan bien, la hagan. Lo entiendo perfectamente. Bueno, sobran los comentarios. Sobran los comentarios, sí. Entonces, yo conozco a los dueños de Dares Aviación desde hace muchos años. Son buenos amigos, son unos grandes profesionales y desde el primer momento vimos que las similitudes, las sinergias, puñetera palabra, que había entre las dos actividades eran muy importantes. Con lo cual la idea es tener una escuela de vuelo acrobático dentro de Dares, que lo que hace es formar a los pilotos en un PRT de una manera muy profesional y todo lo que es la formación inicial de vuelo acrobático. Claro. Luego ya la empresa, fuera del lápido ATO… Claro. Es que estaba pensando, y a lo mejor es una tontería, es que no lo sé, ¿no? O sea, dentro del manual de operaciones, en la parte delta esta, donde viene regulado todo el tema de la formación, etcétera, etcétera. A lo mejor una compañía, no lo sé, una compañía que tenga su propia ATO, una compañía de trabajo serio… Sí. Se puede integrar ahí el curso… Sí, bueno, lo puedes subcontratar… Se puede… Y subcontratarlo… Sí, 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 claro. Ellos, de hecho, así lo… Y a las tareas dentro de… Claro, así lo hemos hecho con Titán. Titán subcontrata a la ATO esos cursos. Vale, vale, vale. Perfecto. Que lo podéis encontrar aquí, ¿no? En online… Sí, en unlimitedarobatics.com Vale. UA, os llamáis UA. UA Training. UA Training. UA Training. No sé si se me oye. UA Training. Pues en UA Training podéis encontrar toda la información… Ah, que no se me olvide porque ha dicho otra cosa importante. Porque yo he estado escuchándole, ¿eh? Porque… Además, como me… Me gusta… Eh… ¿Vais a hacer unas becas? ¡Ah, amigo! Bien. Ahí… Ahí te quería… El cámara dice que también… Bien, bien. Os cuento. Se llama Acro Academy. Acro Academy, en sus inicios, la idea… Y como hemos estado intentando… Hemos estado intentando convencer a nuestros sponsors… Para hacer un programa… De hecho, era un programa, un proyecto… En el cual iba a ser el gran hermano de la aviación acrobática. Una selección de pilotos… Seleccionar… De un amplio abanico de pilotos… Seleccionar a un grupo… Y seguirlos a través de su desarrollo y conversión… A piloto acrobático y después competidor. Seguirlos y hacer programas de televisión… Con las eliminatorias… ¿Qué pasa? Nadie quiere apoyar un evento así… Hasta que ven como es. Claro. Con lo cual, como siempre… Dicen los ingleses… Si quieres que se haga algo… Hazlo tú mismo. Ya. ¿No? Con lo cual… Sí, sí. Además, sobre todo en un país como este… Que ahí tampoco… Apoya la aviación… Con lo cual, en vez de intentar hacer… Nuestro programa inicial… Era una selección de 20 pilotos… De estos 20… Impartir 6 cursos de vuelo acrobático… Llevar a estos pilotos… Al campeonato de España… Lo hemos hecho más modesto… Con medios propios… Pero… Dos becas… Haremos una selección de 20… A esos 20… Les meteremos unas pruebas… Interesantes… Quedarán 10… Prueba de vuelo… Eliminatoria… Y solo 2… Accederán… Al Aerobatic Rating… Es un buen tema… Para seguir… Claro… Entonces… Lo que haremos es… Seguirlo todo… Haremos programas de televisión… En cada una de las eliminatorias… Y ponernos a… A avisarnos… Eso está hecho… A avisarnos… Sobre todo… Yo siempre digo una cosa… Te hablo con la gente de comunicación… Que hay muchas cosas… No es tu caso… Porque yo creo que… No es por nada… Pero… Tienes un buen equipo de comunicación… Que está todo el rato… Comunicándonos… Lo que está pasando… Sí… Melvin… Melvin… Es un crack… Efectivamente… Publicamos mucho… Sobre todo esto… Pero… El resto… Desde el punto de vista de comunicación… Perdona que te diga… Es un desastre… Incluso… Las competiciones deportivas… Nos enteramos muy tarde… Pero… A ver… Yo te voy a explicar… Tú lo sabes… Pero… Para el que nos esté escuchando… Yo me acuerdo… Es una… Una pregunta atrapa… Sí… Que se llama… Yo me acuerdo… Que cuando empecé a volar acrobacia… Y estaba entonces… La revista… Si no recuerdo mal… Estaba Volar… Sí… Y… Yo creo que era… Volar… Y había un review… No había más… Sí… Entonces… Yo me acuerdo… De… Ir al campeonato de España… Comparar al mes siguiente… El avión review… El volar… No había nada… En el siguiente campeonato… Vi a los chicos de volar… Que venían… Y les dije… Oye… No habéis sacado nada de esto… Y me dicen… Hombre… No os saco nada… Porque no nos lo pasáis… Como que no os lo pasamos… Y ahí empiezas a organizar… Dices… A ver… Yo necesito… Para tener un sponsor… Salir en medios… Claro… El de medios… Me dice… Que si yo no le doy nada… No me saca… Bueno… Pues me lo ha puesto en la mano… Salvo excepciones… Como aviación digital… Que siempre lo saca… Claro… Bueno… Pero vosotros estáis… Ahí activos… En aquella época… Lo que predominaba… Era el ultraligero… El parapente… No había… A la delta… Y cuatro cositas más… No había mucho más… Entonces… Ahí… Se te ilumina la bombilla… Y dices… O sea… Que para que yo tenga esto… Bueno… Pues me tengo que preocupar… Y tengo que tener… Mi propio trabajo… De informar a los medios… Cuando tienes eso entendido… Y lo empiezas a hacer… Llegas a lo que tú dices… A informar a los medios… A informar a los medios… De lo que va pasando… Para que te lo cubran… Hay mucha gente… Que bastante tiene con volar… Como para encima… Volar… Organizar y tal… Y los medios… Al final… También es un trabajo de todo… Tanto de las organizaciones… Como de los medios… El próximo reto que tienes… Es la próxima competición… Bueno… Tenemos el mundial… En agosto… En polonia… En la frontera con Ucrania… Manda huevos… Manda huevos… Sí, sí… Un sitio que se llama Zamos… Que está pegadito a Ucrania… Que ya el año pasado cayó un cohete ahí… Bueno… No hay otro sitio… No… Nadie lo quiere organizar… Nadie lo quiere organizar… Piensa en cuál va a ser el futuro… Piensa en la supervivencia… ¿Y cómo sobrevivimos? Pues… ¿Qué necesitamos? Pues los pilotos… En vez de pagar 1.500 de inscripción… Pagan 3.000… Y con esos 3.000 por 40… 120.000 euros… Con eso organizamos… O sea que al final… El piloto… Compra el avión… Entrena… Se va al sitio del campeonato… Y paga… Y paga a los jueces… Claro… Hay que darle una vuelta a todo esto… Pero aparte es un deporte… Que es muy difícil de seguir… Porque no está… No está para nada informatizado… Las puntuaciones van todavía con papel… Tienen que llegar… Pero hay un escribano que las pasa… A ver… Te voy a tener una persona como tú… Con el palmarés que tiene… Coño… Es que en el campeonato de España… En el campeonato de España… Tenemos todas las puntuaciones automatizadas… En tiempo real… Son incapaces de hacerlo allá… Entonces… Estamos perdiendo ese tren… El vuelo internacional acrobático… Se está muriendo… Y aquí en España… Gozamos de una excelente salud… Un día vamos a organizar un programa… Si te parece… Por supuesto… Para hablar de todo esto… De los problemas… Que seguro que los hay alrededor… Sí… De lo que es… El vuelo acrobático… Las competiciones… Que seguro que hay muchas cosas por ahí… Que no conocemos… El resto de los mortales… De hecho… Es interesante… Porque en España… Nos miran mucho… En las competiciones… En otros países… Nos miran mucho… Porque estamos evolucionando… De una manera… Que ya quisiera… La Federación Internacional… Evolucionar… Y esto… Está creando… Un grupo de acción… Que quizás… Acabamos teniendo… Una presidenta… De la Comisión Internacional… De Vuelo Acrobático… En breve… Atentos… 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 Y… Una revolución… Hacia… Un… Un deporte… Que se entienda en medios… Que tú puedas seguir… En tiempo real… Una figura acabada… Una puntuación… Posición del piloto en la general… Una figura acabada… Posición… Ponza… Claro… Claro… Estadón mía… Pues eso… Suerte vista y al toro… Que decía… García Morato… Pues creo que era… Y… Nada… Muchísimas gracias por esta entrevista… Mucha suerte… Y nada… Ya sabéis… Aquí tenéis… Pues la escuela… De nuestro querido amigo… Castor Fantoma… Y su equipo… Y que se apunten… A la Acroacademy… Dos becas gratuitas… De Aeromatic Rating… Que sepáis que el cámara… Ya se está apuntando… Bueno… Si le toca… Aún queda una libre… Bueno… Seguimos… ¡Vamos! 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 ¡Vamos!